El sector bancario baila al son que impone Deutsche Bank. Y con esta música, el IBEX 35 reduce las pérdidas iniciales del 1% aupado por la banca y lucha otra vez por mantener los 8.700 puntos, es decir, lo que lleva haciendo en las últimas 7 sesiones en las que no ha conseguido cerrar con una subida o incluso una caída superior al punto porcentual. De esta tonía, a media sesión solo se salvan Telefónica, Red Eléctrica o Aena con caídas de más del 1%, mientras que en el terreno positivo CaixaBank destaca con un alza del 1,5%. Los bancos españoles escapan así al rojo mirando con obsesión a Deutsche Bank, que sigue preocupando a los inversores pese al rebote del 9% en las últimas cuatro sesiones, precedido de un desplome bursátil ante la posible multa astronómica que recibirán Estados Unidos de hasta 14.000 millones de dólares. Sin embargo, este rebote responde a los rumores que apuntan a que podría reducirse hasta el entorno de los 5.000 millones de dólares. Mientras continúa la obsesión por el gigante alemán, también le roba algo de protagonismo al Banco Central Europeo y es que ayer Bloomberg publicó que el BCS podría plantear reducir el programa de compra de activos antes de lo previsto. Aunque la institución presidida por Mario Draghi desmintió esta información fue suficiente para que el euro se girara al alza y subiera respecto al dólar. Otro viejo conocido como el Brexit también escribe algunas de las estrofas de los últimos días en las bolsas y es que Theresa May, la primera ministra británica, aseguró que planea una desvinculación total con la Unión Europea en un proceso que se iniciará en marzo, lo que ha llevado a la libra hasta mínimos de 31 años respecto al dólar. Y lo que queda, para seguir toda la información de los mercados, bolsamania.com.